Pacha y Hanajpacha, los tres mundos, dentro del criterio de la cosmovisión. Esto representa a la madre tierra. Ujupacha, la madre tierra, la Pachamama. Que Pacha viene a ser el hombre. Y Hanajpacha, la parte espiritual, la parte de sus dioses. Entonces, están representadas por la serpiente, el puma y el cóndor. Los tres animales sagrados. ¿Cuál sería la Pachamama? La Pachamama es esta. Y la segunda ventana representa al hombre. El puma. El puma. Y la tercera ventana representa la parte espiritual, sus dioses, y representada por el puma. Los tres animales. Ahora chicos, van a ver ustedes que también acá hay arquitectura fina. Este templo está alineada a la salida del sol el 21 de junio. Los rayos sonares salen y hacen una alegoría en proyección a luces acá. No proyecta sombra en ninguno de los extremos en el 21 de junio acá. Es un punto de alineamiento preciso que se ve todos los años acá. Entonces, hay una secuencia de alineamiento. De efectos de luces que ingresan por estas ventanas al amaneceres. Ahora, esta es una columna que soportaba una viga aparentemente que cruzaba desde el otro extremo hasta acá. Una viga. Entonces, tal vez estos fragmentos de piedra son parte de esa viga que cruzaba. No que nosotros ya no la hemos encontrado, sino que hemos encontrado las partículas de piedra quebradas. Entonces, este es un techo también. ¿Tenía techo? Sí, sí, tenía techo. Este ha tenido techo también. Sí, ha tenido techo.